Ubicar y que sea reconocida su demarcación territorial, preocuparse por su presupuesto y las finanzas públicas, así como la promoción de proyectos que coadyuven a satisfacer las demandas de la población y la defensa irrestricta de la autonomía municipal, siguen siendo la aspiración de conquista de los municipios en México, reconoció Francisco Javier Hernández Sandoval, presidente de la Reunión Centro-Occidente de Sedemun. Hernández Sandoval dijo lo anterior en el marco de la inauguración de la 31ª de la Asamblea Zona Centro-Occidente de Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, evento en el que Jaime Márez Camarena, vocal ejecutivo de Sedemun, en Michoacán, mencionó que los tres estados de la República quienes integran esta región pueden tener una estructura legal formal que les permita trabajar permanentemente con las posibilidades de una mayor profesionalización, capacitación, gestión y fortalecer cimiento en estos organismos. Proceso de entrega-recepción que ya iniciamos hace algunas semanas y que a finales de junio lo haremos para las autoridades selectas. Una experiencia, dice el contador José Luis López Salgado, inédita, porque participan todas las instituciones involucradas del Gobierno del Estado y también la Auditoría Superior. En esta edición participaron entidades como Guanajuato, Colima, Estado de México, Veracruz, Zacatecas, San Luis, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y el anfitrión Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.